Hola a todos, ¿cómo estáis? Un nuevo pedazo de blog. Bueno, hoy estoy aquí en mi súper sitio. Es una mesa súper grande. Ah, bueno, es broma. A ver si colaba. Aquí se siente mi padre y yo me tengo que sentar ahí. En la mesa de invitados. Pero, como aquí no ha venido el empleado de hoy, me va a sentar ahí. En mi sitio. Entonces vais a ayudarme a sacar las cosas. Y luego... Martina, no hay espacio. Ponte ahí mejor. No molestes. Ya te puedes sentar. Empleado. Bueno, me voy a poner aquí y os voy a enseñar lo que llevo en mi mochila de hoy para estudiar. Y luego vamos a por la comida, que tengo un hambre. Checaos de mochila. Primero de todo, esta agenda. Aquí llevo todo, los deberes y todo. Si fuera por mí, la tiraría por la ventana, porque cada vez que me deprimo por ver todos los deberes que tengo de mates. Así que, papá, saca tu genio. Después, tengo... Matemáticas. Primero de eso. Mirad cómo está mi libreta. Me tienes que comprar otra, porque mira cómo está. Ahorra. Esquelética. Y después tengo deberes de castellano. Muy bien, ¿no? Sí, mira. Yo lo he hecho. Aprendí aquí. Esto. He aprendido aquí. Chilines y su pipi. Vuestra matemática de coco. Después estoy haciendo una cosa aquí, ¿vale? Que tengo que hacer una cosa de castellano. Bueno, voy a estudiar. Voy a estudiar las cristianas. Vale, es más clínica. ¿Por qué queremos estudiar con luz natural? Por cosa que tan cerebro que la vida. ¿Aplicales dónde vives? Bueno, yo vivo aquí. Yo me tengo aquí desde pequeña. En esta oficina. ¿Cómo ves? Aquí está mi hada. Mi hada. Aquí. Uf, me ha asustado, ¿eh? A mi padre se le ha cambiado la cara y todo. Esta es mi hada, ¿vale? ¿Qué? Bueno, nosotras, nuestra familia, queremos ser las hadas. Entonces la tenemos aquí. Que mire... ¿Cómo funcionan las hadas? Bueno, las hadas es como tu ángel de la guarda. Lo voy a coger con mucho cuidado. Tienes que pedir un deseo diez veces, darle un besito y ponerla en un sitio que le guste mirar. Como las hadas tienen alas y vuelan, les gusta mirar. Y esta hada la tengo yo hace 20 años. Sí. Y mirad estas listas. Podéis poner en comentarios si sabéis dónde es. Y apoyar a Crata, que es esta en César. ¡Bum! Ascender a mi padre, anda. Y bueno, un poquito de bromita, nunca viene mal. Después tenemos castellano, que tengo que hacer una presentación. No hay que sentarme en tu sitio, papá. Vale. Y finalmente mi estuche, que no es un estuche normal y corriente, no. Y parados para buscar comida porque me estoy muriendo de hambre. Porque, como sabéis, yo plego a las cinco del instituto y tengo hambre. Así que vamos a ver qué hay. Hola, amigos. Hola, empleado. Bueno, vamos a ver qué hay en esta nevera. Porque seguro que hay cosas porque... La nevera más pobre. ¿Pero qué es esto? Mayonesa, lol y atún. Vamos a mirar en esta del barrio. Solo hay cafés, pero el café no me lo he tomado. ¡Culi! Bueno, aquí son los frutos secos. Bueno, hija, son buenos para el cerebro. Me haría falta, la verdad. Bueno, vamos a coger... ¡Oh! Esas galletas de especulación. ¡Oh! Vamos a coger galletitas. ¿Agua? Agua. En la nevera. Póngame la botella. Y con esto nos apañamos de momento. Seguimos. Bueno, ahora vamos a organizarnos lo que hace. Primero, la merienda. Una patí, una galleta patí y dos patí. Vale, vamos a empezar con hacer el esquema de castellano. Les voy a enseñar cómo hacerlo. Evidentemente lo voy a resumir porque si no, nunca acabo. ¿Vale? Un esquema básico que os va a ayudar mucho si estáis en la ESO. A ver, yo no puedo hablar porque llevo dos meses. Pero bueno, primero de todo, iba a sacar mi estuche, que es el papá estuche. Voy a gastar mi estúche. Mirad, 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 mirad. ¡Guau! ¿Y eso? ¿Dónde has sacado tú tanto subrayador? Hace tiempo me compraste esto y pues yo que soy tan un poquito... Soy un poquito... ¿Cómo se dice? ¿Pero solo me lo has robado a mí? ¿Qué no? Bueno, cambiamos de tema. Seguimos después aquí. ¿Necesitas el arcoiris para hacer apuntes? Mira mis apuntes. Se ha solucionado el misterio de los fluorescentes. Mira mis apuntes. Aquí, esto me lo he cogido en la oficina. Es que mira mis apuntes, qué bonitos. Muy bien. Y bueno. Y yo lo que voy a hacer va a ser esta notación. ¿Y estás contenta con tu colegio, Mireia? De Mongal. Estoy muy contenta. Voy muy bien con notas, así que... A ver, seguimos. ¿Qué seguimos? Matemáticas. Saluda a Mariló. Hola, Mariló. Es mi directo. Bueno, tenemos que... Tengo un examen el día 30 de matemáticas. En mi entero, en todo se acaba 4. Era por el 5. Con el otro día hicimos un test y saqué un 6,95. Casi un 7. Así que este tengo que probarlo. Ya he aprendido a hacer esto. Que si queréis en un directo lo explico. Porque sé que mucha gente está haciendo primero eso. Y esto cuesta mucho entender. Así que si queréis en otro vídeo lo explico. Mira. ¿Tú no sabes hacer esto, papá? Ni de broma. No, no. Es que el otro día mi padre... Dice, yo soy un genio en matemáticas. Y es que pareciera a mí. Él se ha tenido un problema de contar ovejas. Y dice, ya está. Y se queda. Hicimos... ¿Sabes cómo lo hicimos? 53 ovejas. En vez de hacer la multiplicación, se puso a dibujar ovejas. En la otra vida era pastor de ovejas. Es que mirad, mi libro. Todo lo que me tengo que aprender. Bueno, seguimos. A ver. ¿Qué podríamos hacer? ¿Esto os hago un pequeño tour de la oficina? No. No da de tour. Sí, iba con tus deberes. Vale. Problemas de matemáticas. Vamos a ver. Primero de todo, cogemos una nueva hoja. Aquí. Vamos a ver. ¿Qué tema estoy haciendo yo? Por aquí no. Esto ya lo he hecho. Mirad el problema que me costó un montón. ¿De las ovejas? No, este es el de jugadores de fútbol, ¿sabes? A ver. Lo siento, sí. No sé cuál es. Esta. Vale. Esta página es lo que tengo que hacer. Y deberes tengo el 39. Así que voy a aprovechar que tengo deberes para hacerlo. Lo tengo para el jueves. Vale. Dice... Vale, luego está en catalán, pues lo voy a traducir, ¿vale? Vale. En las pruebas escritas, Celia ha sacado estas notas. Uno, tres, cinco, ocho, dos, cuatro y cinco. Una hecha, Celia. Calcula la media aritmética y la moda. Si fuerais profesores, la aprobaríais. ¿Por qué? Qué bien lees, hija mía. Es que lo tengo que traducir al momento. Te pide que hagas la media aritmética y la moda de estos números. Vale, como luego lo voy a pasar a limpio, lo vamos a hacer en grande. La media es fácil. Vale. Tres, cuatro... No, tres, no. Uno. Tres, cinco, ocho, dos, cuatro y cinco. ¿Tú no necesitas las gafas, hija? Luego os cuento una historieta de yo yendo al oculista, como me lo va a decir luego un chaval. Un señor que... Eso fue buenísimo. Porque yo tuve una época de querer llevar gafas, ¿vale? No preguntes y digo, papá, te lo veo. A ver, ¿cuántos dedos tienes, Martina? Tres, tengo tres dedos, papá. Voy ahí y el señor me vaciló de una manera. Me ponía el cristal para ver mejor y decía, ahora no, ahora no ves tan bien, ¿no? Y yo, no, no veo tan bien. ¿Sabes? O sea, básicamente me metió la vacila en el siglo. Y eso, y al final acabó diciendo que me decía que no necesito nada. Que no te ponías ni un lente, que siempre estabas igual. Es verdad. Y además lo bueno es que fue cuando me decían las letras... ¿Risas, por favor? Lo bueno es que cuando me decían las letras podía ponerla C y yo. W, no sé, es que estoy muy mal de la risa. Cuando en verdad lo veía. Bueno, hace tiempo no. Hace, cara, medio año. Bueno, vamos a ver que la moda es 5 porque sale dos veces. Y eso. Y la media es la división de todos los elementos entre el número de elementos, ¿no? Tengo que hacer, tengo que sumar todo esto y dividirlo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 y dividirlo entre 6. Venga, hazlo. ¿Calculadora? No, ni de broma. Calculadora dice. Pero escúchame, tía, que tienes que dar ejemplo. Ya te pasó a usar Siri. 8, 9, 10, 12. ¿Tiene la gente que sabe sumar? Vale, esto y esto son 12. Vale, con los dedos. 12 más 2, 14. Más 5. 19. 19. Pam, pam. Espera, flipad, ¿eh? Como sumas. En serio, tío. Espera, tío. Que ya. Martina, hija. 3. Es un link, ya, como veis, ¿eh? En vez de Martina siempre happy, la vamos a llamar Martina la de las maces. Vale, va, vamos a decirlo bien. 5 más 3, 3 más 5, 9. No, 8. 3 más 5, 8. 8 más 8, 16. 16 más 2, 19. 19. 18. 18. 18. Diflexica. 18. ¿En serio? ¿De qué? Está bien para España, ¿eh? Para todo el mundo. Madre mía, tía. Qué vergüenza. Te estás jodiendo tu infancia. 22. Y más 5. 23, 24, 25, 25, 27, 27. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora tenemos que dividirlo. 27 entre 6. Un número en la tabla de 6 que de 27 se va a hacer que 6 por 2. Madre mía. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. Cuatro. Pues ya está. 6 por 4, 24. Van 3. Ahora tenemos el 4. 10. ¿Esa sería la media? 4 es la media. Muy bien. ¿Y la moda era? Y la moda era 5. Perfecto. Ya tenemos la media y la moda. Entonces, ahora tenemos que... Claro, es que si la chica ha sacado un 5 y un 4, no podemos... La media está aprobada. La media está aprobada. Entonces vamos a poner que sí que la probamos. Bueno, como veis Martina necesita un profesor de refuerzo de mates. La probamos porque la media está aprobada. ¿Por qué? La media está aprobada. Venga, mates. ¡Bum! No hay quien pueda conmigo. Dale, estáis aniquilados. Porque pensasteis que yo no sería capaz. Y sé que fui capaz. Capaz. Venga, papá. ¿Qué? Bueno, ahora vamos a castellano. Que nos tenemos que poner con el ordenador. Así que venir. Porque yo de informática no sé nada. ¿Pero qué tienes que hacer con el ordenador? Pues tengo que hacer como una presentación de un periódico. Bueno, básicamente aquí lo tengo trabajando para mí. Después aquí tengo a otra persona que le va a tapar la carita. Saluda. Aquí está. Muy bien. Esta es como nuestra pecera. De grata. Así que ahora tenemos que entrar por el Google. Yo ahora pongo mi correo del cole, que no se puede decir. Y vamos a hacerlo de castellano, que la verdad es que no sé qué se tiene que hacer. ¿Tú no tienes que entrar? En Google y yo pongo mi correo del cole. Ya lo hago yo. Ahora vemos. Sinceramente, ahora mismo me voy a sentir un poco tonta porque a mí se me da muy mal informática y llevo redes sociales. Pero bueno, no pasa nada. Sé que mi padre me va a ayudar. Primero de todo, tengo que ir al Google. Ahora tenemos que poner una cuenta. Vale, entonces la cuenta era... Martina... ¿Qué va a ser ahora? Arroba y un arroba. Bueno, yo seguiré con lo mío porque todavía me queda y no os quiero aburrir porque si no se irá todo el rato callada así. Hasta aquí, vlog de hoy. Si os ha gustado darle muchos, muchos likes, recordad suscribiros. Deis mis likes, no me sea irrancios porque el vídeo ha estado súper chulo, con promoción y todo, gratuita. ¿Qué más podéis pedir? Hasta os enseño cómo va mi hada, que eso no se enseña, que eso es privado del corazón. Entonces, si os ha gustado mucho, haremos más vídeos haciendo deberes. Haremos más vídeos de rutinas mías. Así que un beso muy fuerte, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Os quiero un montón. Adiós. Adiós. Adiós.